Desde el viernes le informé de la intención del presidente Andrés Manuel López Obrador de enviar a la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución con la finalidad de establecer una nueva estructura del sector eléctrico en el que la Comisión Federal de Electricidad sea la única empresa que suministre a usuarios finales. Como esta es una reforma constitucional, requiere de mayoría calificada, la cual el partido del gobierno no tiene en ninguna de las dos cámaras y desde que se anunció esta iniciativa ha comenzado la especulación para saber si va a contar con votos de la oposición. Y vamos a hablar al respecto con Enrique de la Madrid, director del Centro para el Futuro de la Ciudad desde el TEC de Monterrey y exsecretario de Turismo Federal. ¿Cómo estás, Enrique? Buen día. Pascal, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gusta saludarte. Bueno, muchos temas que platicar contigo, Enrique, pero sin duda en este momento me parece que el tema de esta reforma pues merece atención y me gustaría pues preguntar tu punto de vista, si ya pudiste revisarla y en el caso del PRI, pues, ¿qué opinas que debe hacer? ¿Qué es lo que debe hacer su bancada en diputados, su bancada en senadores, Enrique? ¿Cómo no, Pascal? Pues mira, sí, sí, tuve la oportunidad de revisarla ayer, la ley completa, ley de exposición de motivos y todos los artículos. Y bueno, pues a mí me parece que no es una ley adecuada para el país, es regresar al monopolio estatal en el sector eléctrico. El resultado sería tener una energía eléctrica mucho más cara, sobre todo más cara para las empresas, que es a quien se las acabarían cobrando. Y eso haríamos al final ya que nuestras empresas fueran menos competitivas, menos inversión, pero lo que al final le importa, menos capacidad de generar empleos decentes y bien pagados. También Pascal generaría una energía más sucia, porque hoy va eventualmente lo que realmente quieren hacer es que la CFE pueda comprar primero la energía sucia, la que producen a partir del combustible, y ya luego las energías renovables, cuando las reglas del juego hoy en día son al revés. Hoy en día las reglas fuerzan a la Comisión Federal de Electricidad a primero comprar las energías más sustentables, las más baratas además, y en la medida en que estas se van acabando y necesitan seguirle dando electricidad a la gente, entonces ya se van y compran las más caras. Yo creo que también tiene un efecto terrible, que es seguir perdiendo la confianza en el país, porque esta ley además está echando para atrás muchos contratos que ya existen, que se hicieron conforme a derecho, y la ley propone que simplemente van para atrás. Y la otra, pues no es el uso más inteligente de los recursos públicos, que son muy pocos, Pascal, porque no sería mejor, por ejemplo, que se le metiera más dinero al sistema de salud, que está realmente rebasado, donde cada vez que atienden peor y donde no alcanzan las medicinas, o no sería mejor que le metieran más dinero a las policías municipales o las estatales o las federales, en un país donde estamos por alcanzar los 100 mil muertos en los primeros años de esta administración, ¿no sería mejor meterle al Internet a todo el país para que los jóvenes, los niños, puedan realmente acudir a la escuela ahora que vimos que aprendimos esto con la pandemia? Entonces, por donde le veas, yo creo que es una reforma que no le hace bien al país. Y lo que me preguntas del PRI, yo más bien, pues yo lo he comentado varias veces, hoy en día ningún partido de oposición por sí mismo tiene la fuerza para poder oponerse al gobierno, pero justamente parte del resultado de las elecciones fue que no ganaron mayoría calificada, por eso es que tienen que negociar. Y esa mayoría calificada no la ganaron porque los partidos de oposición fueron en alianza. Entonces, yo creo que este es un tema fundamental para la alianza, para los partidos de la alianza. Y aquí es donde se va a ver quién es quién, porque no es un tema de partidos nada más, es un tema de personas, porque finalmente quien vote tiene nombre y apellido. Entonces, creo que es un momento decisorio para el país, para definir qué tipo de país queremos hacia adelante y sobre todo para los jóvenes. Este tipo de medidas va en contra de las reglas del cambio climático. Enrique, en sus primeras posturas frente a esta iniciativa, pues el PRI pareció titubeante, a diferencia del PAN y el PRD. El PRI dice que va a estudiar esta reforma y si bien yo creo que es lo que debe hacerse con cualquier iniciativa, también hay cuestiones muy claras, incluso en la declaración de principios del partido, que lo tendrían que haber obligado a definirse de manera un poco más clara. ¿O tú qué opinas? Sí, mira, para empezar hay que recordar que tan solo esta reforma que están queriendo cambiar fue la reforma constitucional del año 2013, la cual votó el PRI, en un gobierno encabezado por el PRI. Y esta no es más que lo contrario, esta no es más que todo al revés. Entonces, bueno, está bien que la estudien, pero no necesita mucho estudio. Es muy clara que es una medida exactamente contraria a la que se acaba de aprobar en el 2013 y creo que por eso es muy importante que la gente, pues que no le dure, o sea, que no le dure porque, repito, la razón por la cual hoy en día no la pueden pasar en la Cámara de Diputados es porque no tienen mayoría calificada. Y esa mayoría calificada se obtuvo en una alianza, en una coalición. Entonces, yo creo que al final del día ahí es donde debería acabar la decisión, no es una medida buena para el país. Y las varoas son las que te digo, energía más cara, más sucia, menos confianza en el país y un mal uso de los recursos públicos. Creo que no hay mucho, mucho, mucho que estudiar. Enrique, en un minuto, si eres tan amable, porque voy a tener que hacer una pausa, pero luego seguimos conversando, ¿a qué se debe esa postura titubeante del partido? Pues me imagino que ganar tiempo, pero pues espero que nada más eso, porque al final del día la razón por la que fueron y acaban de ir a las elecciones en junio juntos, el argumento es que solamente juntos se podría generar un contrapeso precisamente contra medidas como estas. A ver, no se trata de ir en contra de las medidas del gobierno ni del presidente por principio, ni mucho menos. Las cosas buenas que proponga el presidente hay que apoyarlas. Las cosas malas hay que rechazarlas. Esta es una de esas. Estamos conversando con Enrique de la Madrid, director del Centro para el Futuro de las Ciudades del TEC de Monterrey y exsecretario de Turismo Federal. Enrique, hay quien dice que el gobierno tendría la sartén por el mango en el caso del PRI, particularmente en la Cámara de Diputados, tendría con qué presionar a los legisladores para votar a favor de la iniciativa presidencial en materia eléctrica. ¿Tú qué opinas? Pues que la única presión que debe tener un legislador es actuar por el bien del país, ¿no? Es la máxima presión. Si no, pues, ¿para qué es el legislador? Y en este caso, la verdad, es que son el tipo de reformas, Pascal, que determinan en gran medida el futuro de un país. Mira, la energía, y sobre todo la energía eléctrica, en un mundo que cada vez será más eléctrico, ahora lo vivimos, ¿no?, con la pandemia, cada vez tuvimos que guardarnos más en nuestras casas, usamos más computadoras, nuestros hijos también tienen que estudiar a través de esto, cada vez vivimos más en la época del Internet. La electricidad es un mundo cada vez más eléctrico, entonces eso es algo que hay que satisfacer. La otra, el Estado mexicano no se justifica que desvíe recursos para apoyar un monopolio estatal cuando no tiene capacidad de resolver los problemas de la salud, de la educación, de la seguridad. Entonces, los legisladores, eso es lo que van a hacer, eso es lo que tienen que ir a hacer. Yo no me imagino ninguna otra presión más importante sobre alguien que hacer lo que te toca hacer bien por tu país. Me dijiste al analizar esta iniciativa que va a propiciar una energía más cara, más sucia, que habrá menos inversión, que habrá menos capacidad de crear empleos, entre otras consecuencias. Entonces, ¿crees que también pudiera controvertir los acuerdos del país en materia comercial como el T-MEC? Sí, claro, porque una de las razones por las que firmas un catálogo de comercio y uno de los temas más importantes es el respeto a las inversiones, sean nacionales o extranjeras, pero como es un mercado internacional, es el respeto a las inversiones extranjeras. Aquí lo que dicen es que de un plumazo echan para atrás esas inversiones, argumentando, porque es como argumentan, ¿verdad? No, que son ilegales y estuvieron mal hechas. No, no estuvieron mal hechas. Estuvieron hechas conforme al marco jurídico que hasta hoy es vigente. Es más, que si no pueden cambiar esta ley, es vigente. Entonces, claro que es una señal de que se violan esas reglas. Y por eso eso es un mal mensaje también, Pascal, porque México necesita inversión, no solamente nacional, sino también extranjera. Pues mandar la señal de que este país no respeta ni los acuerdos internacionales, pues es un muy mal mensaje. Y nos meteríamos en muchas, muchas controversias legales. Y entre otras cosas, también me imaginaría yo la instalación de aranceles, porque también dirían, ¿cómo vamos a importar productos de un país que está utilizando energías contaminantes y aquí en mi país me piden que lo cuide? Yo creo que se armaría un muy buen conflicto a nivel internacional también. Caro para el país, que al final terminaríamos perdiendo. Pues, Enrique, vamos a estar pendientes de qué sucede con esta discusión en el Congreso de la Unión. Te agradezco mucho y ojalá podamos conversar próximamente. El agradecido soy yo, que te den un buen día. Gracias. 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 Gracias.